¿Qué es el gobierno de Venezuela? El gobierno de Venezuela está en estado comatoso, muerto cerebralmente desde el 30 de diciembre pasado y en esas condiciones se lo trajeron de Cuba y donde es probable que ya sus hijas hayan dado hace cuatro días la orden de que fuese desconectado para que no siguiese el cuerpo vegetal del país. El presidente Chávez en las condiciones que se encontraba.